Música Cayó la usurpadora del Perú, cayó la presidenta espuria Dina Boluarte y todo por pasarse de rosca con su pueblo y con las naciones latinoamericanas y es que le acaban de dar una probadita de su propio chocolate y los congresistas de esta nación ya presentaron una moción para sacar las patadas del gobierno y es que esta mujer lo único que ha hecho es violentar los derechos humanos y la democracia en esta nación lo que nadie se esperaba familia es que hasta el mismo Vaticano ya se pronunció en su contra así como las naciones latinoamericanas que están apoyando al presidente legítimo Pedro Castillo y aquí está entre la espada y la pared y es que todo apunta a que será en cuestión de semanas para que esta mujer deje el gobierno porque el pueblo ya se cansó, el pueblo está en rebeldía y solamente hay un camino para estos personajes que a través de golpes de estado llegan al poder y ese es el basurero de la historia al respecto el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados porque al final esta mujer es muy chiquita ante un demócrata como el presidente Andrés Manuel pero que es lo que está sucediendo en Perú y que se ve en los videos que están circulando en las redes pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información se le acabó el tiempo a la usurpadora del Perú Dina Boluarte y es que se le puso al tú por tú al pueblo del Perú y hoy está pagando las consecuencias esta mujer no solamente ha hecho un desmauser de su país sino que también se ha lanzado en contra de las naciones latinoamericanas que están en contra de este tipo de golpes de estado y que están pidiendo la liberación del presidente legítimo Pedro Castillo la lucha en Perú sigue y es que las manifestaciones se están haciendo presentes todos los días y es que aquí es donde nos damos cuenta como le empiezan a tembrar las patitas a Dina Boluarte que ya salió a pedir perdón que ya pidió tregua nacional por esta situación que obviamente la está dejando mal parada y aquí tenemos el video donde esta mujer pues decide romper el silencio y pedir perdón pedir disculpas pero aquí es donde pues el pueblo enfureció porque nada le va a regresar a sus fallecidos que han dado la lucha por la democracia y que a través de actos autoritarios perdieron la vida veamos el video de Dina Boluarte pidiendo perdón mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia unámonos en un solo corazón y podamos demostrar las mujeres que sí tenemos la capacidad y las decisiones para gobernar el país mañana voy a presentarme ante la OEA para poder informar con la verdad el gobierno peruano y menos Dina Boluarte tiene algo que esconder siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos efectivamente son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia y me duele sabemos de manera extraoficial por la frontera de Perú Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas dum-dum traídas por los ponchos rojos por eso digo que la fiscalía investigue de manera objetiva y rápida para que podamos todos saber la verdad yo quiero saber la verdad pues como que verdad de que si ellos son los que están acabando con la gente aquí nos damos cuenta que también entre su disculpa y su perdón que quiere saber la verdad pues también nos muestra su mezquindad porque al final así es la ultraderecha aunque ella se quiera vender de que es independiente de que ella también es izquierdista eso es completamente falso y sus actos lo dicen pero aquí tenemos al pueblo rebelde al pueblo que está dando la lucha por la democracia porque se sentía representada a través de Pedro Castillo Pedro Castillo es un ciudadano que viene del Perú profundo y que obviamente tiene muchísima similitud con el presidente Andrés Manuel veamos el video de la gente como se manifiesta y como está al pie de la lucha nosotros somos fuertes y valientes nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias este pueblo no va a retroceder este pueblo no se va a rendir vamos a luchar hasta las últimas consecuencias ahí nos va a conocer esta señora presidenta su puente presidente se dice ella perfecto como ha tomado usted su mensaje su conferencia cuando ha dicho que el Puno no es el Perú y ya que cosa quiera decirnos con eso entonces si nosotros no somos peruanos porque ha militarizado entonces las fronteras ¿por qué militariza las fronteras si nosotros no somos peruanos? ya pues ya ya bueno que nos diga de dónde somos nos vamos a ir pero luchando pues ahí está familia imagínense ustedes cómo es la gente de a pie la que se lanza en contra de ellos y vean este video donde también pues esta ciudadana en frente de la policía les dice sus verdades a no solamente ellos sino literal a toda América Latina que a través de estos golpes de la ultraderecha pues ha visto sometida su democracia veamos es justo y el pueblo ya despertó hagan lo que digan digan lo que nos digan ahora que la prensa no hay prensa los televisores no hay radio nacional no hay quien quien dice la verdad nadie dice la verdad pero nosotros gracias a los redes sociales al internet hemos sabido nos hemos enterado cómo es la cochinada que es lo grande en el estado pues ahí está familia para que ustedes mismos se den cuenta de la realidad que han tratado de ocultar todos estos personajes que obviamente están apoyando este golpe de estado como les decía pues Dina Boluarte ya tiene prácticamente las horas contadas y es que los congresistas del Perú ya también presentaron una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte la quieren sacar a patadas y también pues la quieren sacar por esta figura jurídica que le aplicaron a Pedro Castillo la moción de de incapacidad moral también ya la presentaron y en este caso pues son los legisladores de izquierda los que están presentando estas estas mociones para sustituir a Dina Boluarte la cosa se le complica a Dina y es que el día de hoy empieza a circular este video donde pues el cuerpo diplomático de el Vaticano y también del Perú prácticamente frente a frente pues el día de hoy le pegaron un tremendo cachetadón a la presidenta del Perú la dejaron temblando sus patitas temblaban porque este mensaje la verdad es que es un madrasazo para su gobierno y nos le da más fortaleza a esta lucha de la democracia escuchemos este mensaje porque la verdad es digno de replicar veamos el video detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia a menudo se esconde otra violencia más insidiosa que es la de quienes desprecian lo diferente sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece como si los pobres no existieran esto en algún momento tiene sus consecuencias ignorar la existencia y los derechos de los demás tarde o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada como estamos haciendo testigos en estos días los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales urbanos populares y amazónicos que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados desconociéndose sus derechos ciudadanos pues imagínense ustedes familia este es un golpazo que le pegaron a Dina Boluarte desde el Vaticano y aquí familia pues es donde nos damos cuenta cómo están las cosas y cómo se complica pues ya este transitar allá en Perú también las naciones en la última reunión de la CELAC se le lanzaron con todo a Dina Boluarte y apoyaron a Pedro Castillo en este caso Xiomara Castro quien es la presidenta del Perú digo de Honduras le pegó otro golpe mortal a Dina Boluarte y en este caso pues cómo reacciona la Cancillería del Perú pues retirando definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable exigencia en asuntos internos de la presidencia Xiomara Castro en su intervención en la CELAC desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte ya se le viene encima todo también ya se posicionó Petro Gustavo Petro quien es el presidente de Colombia y Pedro Castillo pues agradeció este apoyo internacional el día de hoy familia el presidente Andrés Manuel López Orador también habló al respecto del caso de Pedro Castillo y de lo que está sucediendo en Perú y una vez más se volvió el presidente tendencia en las redes sociales escuchemos familia que fue lo que dijo el presidente y es que también felicitó a todas las naciones latinoamericanas que están rechazando este golpe de estado en la nación peruana veamos el video la represión algo con la comunidad internacional aparte de esto pues hay que seguirlo haciendo como lo planteó el presidente Bori que en lo bilateral porque esto le corresponde a la ONU le corresponde a la OEA y volvemos a lo mismo no ven no oyen no hablan son como floreros están como de adorno esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones ¿por qué no pones el fragmento donde trata el presidente Bori lo de Perú ya le escribieron al embajador de Perú en Honduras por las declaraciones de Xiomara Castro eso fue lo que informó también el gobierno de Perú eso acaba de hablar en las horas también ¿sobre qué opinan sobre esa situación? pues es lo mismo aquí en México también constituyeron el embajador de México en Perú ahora ya está pasando con Honduras pues sí porque pues están pensando que con eso van a resolver el problema pero mientras no haya democracia auténtica y le tengo que agregar lo de democracia verdadera porque utilizan mucho la palabra democracia de manera demagógica hay democracia cuando les conviene ¿por qué el silencio de la OEA ante lo de Perú? ¿por qué cuando lo de Bolivia ahí estaban comisiones y declarando de que había habido fraude en las elecciones y ahora no se dice nada sobre Perú sí el Parlamento Europeo y este esta intervención me pareció muy correcta y la celebro por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú con el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Conosur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos frente a estos atropellos reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos pues ahí está familia lo que dijo Gabriel Boric presidente de Chile y en este caso pues como ya lo dije se le complica a esta usurpadora el poder y muy pronto estoy seguro que el pueblo saldrá avante porque al final es el único dueño de la soberanía yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima